Soy Ella Bent, empiezo hoy. La ciencia es infalible. En tiempos como estos, es seguramente la única constante realmente fiable. Haré lo que sea, turnos dobles o triples, pero me gustaría seguir con la investigación. Ya no son solo los doctores los únicos que se marchan al Berlín Oeste. ¿Qué creen que van a encontrar allí? Le haremos pruebas de exotocina y polio. Pero la polio ya está erradicada aquí. No pueden retener a mi hijo. Todo apunta a una úlcera. Es un tumor. ¿Carcinoma? Debemos detectar antes el cáncer porque esa es la única forma de acabar con él. Deje su guerra individual contra el cáncer. Es más fuerte que usted. Por favor, ¿harás que mi mamá se ponga bien otra vez?